Arriba, arriba el equipo azul. Jairo Asensio, atrás, su hijo. Cayó el primero. Sabroso. Quítense del medio. Necesitas cuenta corriente de ahorro de certificados financieros, tarjetas de crédito de débito y el dinero que necesitas con aprobación en 24 horas en Banco Ademí, el banco que da la mano. Síguenos en nuestras redes sociales. Josué de Murillo, Doña Esmenia. Allá en San Juan, emocionado con este juego. Este es el hoyo, Jairo Asensio. ¡Es el pitch! ¡Señores! ¡Señores! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! Porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del...